Esta vez no hubo sorpresas en un juego que resultó entretenido para los espectadores. El equipo de la A derrotó al de la categoría B. Con gol de Andrés Ramiro Escobar a los 14 minutos del segundo tiempo, Deportivo Cali venció al equipo antioqueño en el juego de Dida por la final de la Copa Postobón. Con esta ventaja, el próximo miércoles 3 de noviembre en Palma Seca, los verdiblancos intentarán redondear su actuación para lograr el título. El campeón del torneo se asegura el tiquete para disputar la Copa Suramericana 2011. 72.000 personas llegaron del exterior a la capital del Valle del Cauca entre enero y agosto del presente año, lo que significa un crecimiento del 15%. Según cifras de ProExport, este aumento representa dos veces el crecimiento de Bogotá y Medellín en el tema de visitantes. Los buenos hoteles y centros de eventos para los empresarios, sumados a la música, la danza y la gastronomía, son los componentes de Cali y sus alrededores que atraen a los visitantes y personas de negocios, según ProExport.